Un foro internacional de las consejerías de las comunidades educativas fue organizado este jueves por el Ministerio de Educación. Mendy Arau Silva, directora general de consejerías de las comunidades educativas, destacó la importancia de seguir contribuyendo una ruta para la educación de calidad en Nicaragua. Resaltó que el evento contó con la colaboración con expertos de Venezuela, Argentina, México y Uruguay, destacando el enfoque en la formación integral de valores, especialmente el respeto a los derechos de la niñez y mujeres. En cuanto a la metodología educativa, Arauz enfatizó la importancia de crear un ambiente en el que los niños se sientan felices de ir a la escuela, destacando el trabajo en la emocionalidad y la formación integral. Es fundamental que los niños se sientan amados, queridos y orgullosos de ser nicaragüense, aseguró. Karina Sequeira, en representación al Ministerio de la Mujer, subrayó a su vez el compromiso del gobierno nicaragüense con la equidad de género y la complementariedad. En total participaron 150 asesores, incluyendo docentes y delegados que son parte fundamental del proceso educativo de manera presencial, con otros conectados en otros países a través de centros de estudios, delegaciones, escuelas normales. Para Noticias 12, Nora González.